Te quiero agarrar el cuello, te quiero agarrar el cuello y decírtelo al oído Quiero que me de la cuna, quiero que me de la cuna, quiero que me de la cuna para yo verte mi niño Tú eres una mujer puro, tú eres una mujer puro Tú eres una mujer puro, inteligente y sencilla Quiero que me hagas la paz, quiero que me hagas la paz, quiero que me hagas la paz Hasta mañana ya en tu cocina Para que lo detenga los musicólogos Coco Warrior de la casa Nos fuimos para México Quiero que me de la radio Quiero que me de la radio Quiero que me de la radio y el equipo de sonido Tú me sacarás la lengua, tú me sacarás la lengua cuando yo esté más tranquilo Cada vez que yo te cojo Cada vez que yo te cojo Cada vez que yo te cojo De la mano morenita Yo quiero echarse el teto Yo quiero echarse el teto Quiero echarse el pote de agua que se quita lina Yo quiero echarse el teto Cuenta sonido Cuenta sonido Y solo yo El profe bajo ¡Oye, Caipa! ¡Ay, Felipe! ¡Oye, Caipa!